Velasco deja el gobierno con jalón de orejas a funcionarios. Esto no es un problema de quien tiene más poder. Necesitamos unión. Luis Fernando Velasco deja el Ministerio del Interior con un mensaje a los altos funcionarios que se quedan en el gobierno y a los que llegarán en los próximos días al círculo cercano el presidente Gustavo Petra. El ministro saliente asegura que el poder ejecutivo necesita unión. Hago un llamamiento a mis compañeros, los que queden y los que llegan. La gente está esperando mucho. La gente cree en este gobierno. Asegura el político de bases liberales que ha acompañado al mandatario en la administración como consejero para las regiones y como ministro. Este mensaje llega en un contexto en el que han salido a la luz las pisuras internas de la Casa de Nariño con una guerra de poderes que ya delinea dos bandos marcados en la presidencia de la república. En ese contexto Velasco le dijo al gabinete que este no es un problema de egos. Este no es un problema de quien tiene más poder. Este es un problema de cómo servirle más a la gente y para servirle más a la gente se necesita más unidad en el trabajo. Luis Fernando Velasco cerró en sus declaraciones invitando a los liberales a acercarse a un gobierno progresista y desmintió las versiones que indican que el mandatario Gustavo Petro no tendría el mando total en la Casa de Nariño. El poder lo tiene el presidente. A veces soy un poco higieno. Estaba en mi trabajo. Creo en mi trabajo. Y le entrego a mi país una agenda muy ambiciosa.